Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Fanny Vera y bienvenidos a un nuevo video. El video que voy a estar reaccionando se llama Los Memes de Pachuca, reacción. Y el canal se llama Hugo Rico Studios. Entonces pues, comencemos con el video. ¡Hey! ¿Cómo están mis buenos y buenas? De una vez les digo que esto se va a poner bien chingón. Leito a esta llamativa, déjenme decirles, me agrada esto. Yo tengo tres actividades básicas, comer, dormir y estar en la computadora. Esto define mi vida en un 95%. No, como un 90. La última son 16 horas diarias. Y en una de mis muchas andadas por Facebook, pues dije, ¡Güey! Hay muchos memes de Pachuca. Y Hugo Rico Studios, solo de que hace videos de Pachuca. Así que devolvé su vistazo y su reacción a uno de los mejores momazos de Pachuca. Me agrada. Esto es como un orgasmo para mí. A huevo tenía que venir algo de los pastes en este video, cabrón. Es de ley. Kit para atrapar a una persona de Pachuca. Básicamente es eso. Un pinche pastes con un Bacardi. Vamos a hablar de la sección de alcohólicos más adelante. Y los pastes, pues sí, güey, con toda razón. Excelente servicio, cinco pastes. Pero yo creo que todos los Pachuca que nos congeniamos en que depende mucho de qué tienda sean los pastes. Coméntame acá abajito cuáles son tus pastes favoritos y de qué sucursal. Los míos son los Kikos. Y ya mucha gente se enojó por eso. La verdad es muy normal ver japoneses en las calles de la ciudad. Y es genial que se sientan orgullosos de Pachuca. Tanto que llegan a ponerle Pachuca a sus hijos. La verdad yo creo que Pachuca es una mujer como de entre 17 y 22 años porque nadie la entiende. Primero está de buenas con un mugre solecito rico y luego dos minutos después cae un diluvio y en el otro lado de la ciudad no está lloviendo pero es un chinguero de aire. No la entiendo. Primera imagen que describe a Pachuca y por ende a la mayoría de las mujeres jóvenes. Eso es como preguntarle a tu novia. ¿Estás bien? Y que ella te diga. Nada. ¿Y tú vale? ¿Ah, te vale madre lo que me pase? Pues órale, vete con tus pinches zorras. ¿Y tú como gualas? Y hablando de gualas, yo haciéndole la parada al camión, el oficial del Tuzo Bus. La neta, no dudo que varios le hayan hecho la parada al Tuzo Bus los primeros días que estuvo operando. Si hay quienes se la hacen al metro va a haber quienes la hagan al Tuzo. Hugo, pero en las estaciones del Tuzo las puertas solo se abren para poder subir y bajar. ¡Exacto! Pero en varias estaciones las puertas ya ni siquiera fucking cierran y se quedan abiertas todo el fucking día. Sí, la otra vez me pasó, un señor se asoma así. A ver si venía. Cuando ya hay las pantallitas que te dicen todo, de qué hora llega y todo. Ahí ven, estaba en el señor allá. Pretextos, pretextos. Lo que todos estaban esperando. La sección de momos alcohólicos de Pachuca. ¿Y qué digo Pachuca, güey? De Hidalgo. Que son el 98.106% de la población de todo el estado. Ya deja de tomar. Te vas a... Y yo... Yo soy... De Hidalgo. Estos cabrones son unas pinches esponjas, güey. Con nada los vas a poder parar en una fiesta. A menos que sea con un buen madrazo. Busca a alguien que te presuma como los hidalguenses presumen su alcoholismo. Lo malo que la mayoría de las publicaciones y estados de los jóvenes de Hidalgo son estando en antros, en pedas, en bodas, en cualquier lugar donde se puede ingerir alcohol. Incluso en el hospital, güey, con alcohol etílico. Y publicaciones con la pareja. No vas a encontrar nunca. Si te mandan a la goma por no tomar. Así de cabrones el alcohol en Hidalgo. Vale más que el dinero. Aquí sí se mandan. Cuando prenden la luz en Element. Yo con esto entiendo que los que trabajan abajo del trébol su servicio es ir a Element en pedarse. Pues va, ninguno se raja. Cuando eres de Hidalgo y tu mamá te dice que dejes de tomar. Yo no elegí ser esta cosa. Las mamás también son muy permisivas. Y es por eso que los jóvenes empiezan a tomar desde muy temprana edad. Cuando a un hidalguense no le gusta tomar. Este meme define mi vida. Porque yo no tomo. Define mi vida al 100% esta cosa. Te he fallado. La ciudad de Pachuca es muy chica. Y este meme lo describe a la perfección. Y además lo describe desde que se fundó. Desde que llegaron los ingleses hasta la actualidad. Tu ex anduvo con mi ex. Y el ex de tu ex es mi ex. Hidalgo. La guache. Soy pachuqueño. ¿Cómo te llamas? Me llamo U-A-E-H. Te diré guache. Gobierno. Debido a las bajas temperaturas se cancelan las clases en todo el estado. U-A-E-H. Hoy tendremos clases normales, jóvenes. Hasta cuando fue lo de sismo tuvieron clases. Y ellos estaban ahí en la escuela todos paniqueados. Y nosotros en nuestras casitas. Alumnos de la U-A-E-H. O sea, bien felices por no tener clases por ir a sus marchas. Que casi siempre a la mera hora se cancelan. Pero muy rara vez es cuando neta se arma una... Lo último va a las seis de la mañana en Cody. ¿Qué? ¿Por qué marcha a las seis de la mañana? Pero yo ya no supe si sí se hizo, ¿no? Pero bueno. Marcha bien. Pero se enojan y se indignan cuando tienen clases días festivos o cuando hace muchísimo frío. Solo los de la guache entienden estos paradigmas. Ni los viajes en el tiempo de Endgame eran tan complicados. Señor Sosa, ¿qué lo motivó a marchar? El dinero. La pura realidad. Les juro de todo corazón que cuando leí esto me identifiqué tanto que hasta pensé que yo mismo lo había escrito. Nací en el DF pero viví gran parte de mi vida en Pachuca. Y les doy todo el permiso de decirme pasta de torta de tamal. ¿Quién escribió eso? Mis respetos, neta. Vendo playera para ir al centro y no ser molestado. No me quiero cambiar a Movistar, muchas gracias. Y atrás, no compro dulces ni bolseras. Todos estamos aquí. Básicamente es de la historia de ir al centro. Te llegan vendedores de todo el mundo o de ¡Cámbiate una phone! ¡Cámbiate a Movistar! Y tú ya nada más pasas como ¡Ay, gracias! Este no. Sí. Eso define la historia. Estar sentaditos bien a Agustín de Turbide en el Parque Hidalgo, en Plaza Juárez o en el Reloj. Y llegan personas queriéndote vender algo. Si esas playeras se vendieran yo sí me la compro, cabrón. Y me la pondría siempre. Pero si esos cabrones que te venden cosas se ofenden, se enojan, se indignan. Si les das poquito dinero, se enojan si les das dinero, carajo. Mucho más se van a ofender si los mandas a la goma sin decirles nada. Y si aún con la playera puesta van a venderte algo, ahí se aplica él. Esa señal no va a detenerme porque yo no sé leer. La gente de Veracruz vive un momento muy feo porque les están tirando con todos los memes. Tan chingones, neta. Y obviamente quieren venganza, pero lo que no saben es que en Pachuca no hay nada con lo que nos puedan agarrar de bajada. Solo los pastes. ¿Y los pastes? Y los pastes. Y aparte, la gente que hace ese tipo de memes de solo pastes quedan mucho peor por no tener ingenio. Hidalguenses recién nacidos. La primera vez que lo vi se me dio risa. ¿Para qué negar? Eso hay dos, dos. Pero por lo que veo lo hizo un hidalguense, así que mis respetos. Así acampamos en Hidalgo, perros. Un chilango asaltando a dos pachuqueños. Una torta de tamala asaltando dos pastes. Está bueno, está. Hasta eso tiene ingenio. Camarones de Veracruz y gente de todo el país. Si le quieren tirar a Hidalgo sobre alguna cosa, sean ingeniosos. Porque si no, ustedes van a quedar peor. Y de una vez les digo, si quieren otro video de más memes de Pachuca, simplemente manifiestense con un like. Y muy pronto te dan otro video sobre los mejores momingos. ¿Momingos? Que se hacen de Hidalgo y de Pachuca. Déjenme decirles que el video está simpático. Yo no lo había visto, quería hacer la reacción con ustedes. Para que no me fuera a agarrar de bajada. Sí, este chico, pues déjame decirte que mis respetos para este video. La verdad sí me dio mucha gracia. Demasiada. Sí. Este, y bueno, gracias amigos por haber visto este video. Les dejaré por acá para que se suscriban el video anterior. Y les voy a dejar el canal de este chico. Está muy simpático. Denle like a este video. Comenten acá abajo qué otro video les gustaría ver. O a qué otro youtuber debería reaccionar. Gracias. Eso es todo. Bye, bye amigos.